Música Recién está mi alma, que el dolor acaba, con gran cariño, que otros pasos, lejos de mí te asombra. Música A mí te duele el verme herido, y por tu culpa cada vez más confundido, nada te anima, no te terminas, sabiendo yo que cuando quieras todo esto lo terminas, aunque el sol gritar, el día es frío, recién de mi alma, el dolor acaba, con gran cariño, que otros pasos, lejos de mí te asombra. Música Y es que duele más y mucho más, y duele más y mucho más, y duele más y un poco más, cuando se ha querido, y te causa un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, cuando se ha querido, y un gran dolor, 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 ¡Suscríbete al canal!